En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, lunes santo vamos a comenzar estas meditaciones que iremos poniendo a lo largo de los próximos días. Me voy a quitar la mascarilla, los guantes y toda la uniformidad que estamos consiguiendo tener en estos días de la pandemia. Por desgracia, es lo que nos recuerda que todavía estamos bajo peligro. Y el peligro más grande que tenemos es contagiar a las personas más vulnerables. Con lo cual, todo el día, prácticamente todo el día, en cuanto nos movemos, tenemos que salir fuera con mascarilla, con guantes y con todas las medidas de protección. Pero, en fin, para estas meditaciones vamos a quitarnos, para empezar, toda esa parafernalia, porque aquí lo más que puedo contaminar es el móvil, que luego lo rociaré de alcohol, espero que no se me estropee, y poder daros estas ideas de las meditaciones de estos días santos. Esta semana se llama Semana Santa porque es una semana que pone delante de nuestros ojos hechos extraordinarios, maravillosos, dolorosos. Porque ya desde el viernes, que celebramos la Virgen de los Dolores, el viernes de pasión, venimos con el alma encogida. Jesús, el amor de nuestros amores, va a padecer. Y este lunes santo, el primer episodio que nos va a narrar la liturgia, y que si vas a escuchar la Santa Misa en algún momento del día, por cualquiera de los canales por los que puedes hacerlo, verás que el Evangelio es el de la unción en Betania. Seguimos en esto al evangelista San Mateo, que nos dice Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había reflitado de entre los muertos. ¿Te acuerdas que el domingo pasado, no este sino el anterior, ya habíamos visto ese momento de la muerte y del llanto de Jesús por su amigo muerto, y de los reproches de las personas que amaban a Jesús y a su hermano Lázaro, y en fin, y la reacción de unos y de otros. Pues Jesús volvió allí. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado dentro de los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Fíjate, en tan pocas palabras, en total 11 versículos, San Juan nos describe un panorama tremendo de contrastes, que muestra bastante a las claras lo que hay en el corazón de muchas personas. Fíjate que los que rechazan a Jesús le odian, hurden cosas tremendas. Matar a Jesús, el que da la vida, pues vamos a matarle. Matar incluso otra vez a Lázaro, el pobre Lázaro, que diría, hombre, no vamos a estar jugando aquí a que me matéis, que luego Jesús me resucite, que me volváis a matar, que luego Jesús me resucite. Parece que suena absurdo, pero esa es la mentalidad tantas y tantas veces cuando nos ofuscamos y queremos ir contra Dios. Es tremendo. Pero en medio de toda esa tragedia y de corazones que vamos a encontrarnos, también aparece aquí ya el corazón traicionero de Judas, y aparecerán más corazones también mostrándonos a lo largo de los próximos días, y de repente, el detalle de María. María, ¿te acuerdas que en muchas ocasiones se había sentado a los pies de Jesús, había escuchado su palabra, se había emocionado escuchando al Señor? Marta, como siempre, hacendosa, cariñosa, sirve la cena, está preocupada de los detalles más materiales. Y esta mujer María, unge a Jesús. La palabra unción es una palabra que, ordinariamente, no utilizamos en el lenguaje normal. No solemos decir, oye, me voy a ungir con perfume, o me voy a ungir después de darme un baño, me voy a ungir con sales o con cremas maravillosas para que mi piel se quede tersa y maravillosa. No solo debo utilizar esa expresión, podemos utilizar otras parecidas. Pero la unción se ha quedado más bien para las ceremonias litúrgicas. Nos ungieron en la coronilla cuando nos bautizaron. Nos ungieron también, quizá a algunos de los que estáis viendo esto les ungirán cuando reciban la confirmación en la frente. A los sacerdotes, cuando nos hacen sacerdotes, nos ungen las manos con el santo crisma. Esa unción, que también se puede hacer con otros aceites, por ejemplo, ahora en esta época de coronavirus, los sacerdotes, pues, muchas veces tenemos que ir a dar la unción de los enfermos a personas que están en peligro de muerte, bien sea por su edad muy avanzada o por su enfermedad. Y también, cuando nos bautizaron, nos ungieron con el óleo de los cáticos en el pecho. En fin, la palabra unción dice muchísimo. Y esta mujer, María, unge a Jesús, que es el único que no tenía por qué haber sido ungido de ninguna manera, porque él es el ungido por excelencia. Ungir y ungido, en griego, se dice Christos. Y a los antiguos reyes, a los grandes profetas, a las personas de gran relevancia en la historia de la salvación, ya por las prácticas más antiguas de las religiones naturales, también se les solía ungir, siempre con aceite. A veces mezclado con perfumes, etc. Y de ahí, la Iglesia toma también su tradición de ungir con aceite en los determinados sacramentos que piden necesariamente esa unción, como los que hemos mencionado, la confirmación o la unción de los enfermos, etc. Pero cuando nos ungieron a nosotros y nos bautizaron, primero nos metieron en el agua, el bautismo nos hizo a otros Cristos, y entonces, como Cristos que somos, el sacerdote, una vez que habíamos salido del agua, nos unge. Y nos dice, tú, como Jesús, eres ungido. Por eso, cuando esta mujer se encuentra con que le riñen, Judas Iscariote y otros personajes le riñen, pero ¿por qué? Se ha gastado un dinero enorme en ese perfume, se podría haber dado a los pobres, se podría haber hecho tantas cosas. Pues no. Jesús dice, esta mujer ha hecho una obra buena conmigo. Aunque yo soy el ungido y no necesito ningún tipo de unción, me ha ungido preparando mi sepultura, preparando mi pasión. Claro, cuando nosotros recordamos, oye, yo no me acordaré personalmente, pero me lo pueden contar los testigos, o lo hemos visto en otras personas que han sido bautizadas, bien porque fueran nuestros hijos o nuestros nietos, o parientes cercanos o algún amigo que se ha convertido siendo más mayor. ¿Por qué me ungieron? ¿También para mi sepultura? Eso parece que es más propio de la unción de los enfermos, más que la unción del santo crisma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo soy Cristo, otro Cristo, que la misión de Cristo, que el destino de Cristo, que el camino de Cristo es el mío también. Mira, quizá en estos días de la cuaresma has tenido muchas ocasiones de tomar los típicos potajes de cuaresma, que se hacen con garbanzos, con... Bien, yo no te quería hablar, perdóname que tengamos esta especie de excursión culinaria, pero más que en un potaje de cuaresma, de estos con sus verduras, con sus espinacas, sus acelgas y sus patatas y sus garbanzos, vamos a fijarnos en un cocido, típico cocido madrileño, tan rico, con sus tres vuelcos, que si la sopa, que si la carne, que si los vegetales, que si los garbanzos. En un cocido, la receta es bastante complicada, en el sentido de hacerlo bien, quiere decir, pero el cocido tiene muchos ingredientes. En la sociedad en la que nosotros vivimos, no todos son garbanzos, porque si el cocido se hiciera solo con garbanzos, pues aquello sería insípido, se abría, en el mejor caso, a un caldo o quizá a un puré de garbanzos, pero se enriquece con otros muchos alimentos. En un cocido, en una sociedad, no todo el mundo es garbanzo, hay gente que es chorizo y que le da muchísimo sabor, o que es un trozo de tocino, o que es, qué sé yo, un trozo de carne de morcillo, que le va a dar sabor y también un olor muy peculiar y muy característico a todo el plato. Bueno, pues, ¿cuál es ese ingrediente que Jesús dijo que íbamos a ser los cristianos? Es un ingrediente curioso. Ni todos vamos a ser garbanzos, ni todos vamos a ser chorizo, ni todos vamos a ser, qué sé yo, carne de morcillo. Porque cada uno tendrá su papel, pero el papel del cristiano en todo ese conjunto de ingredientes es el de ser sal. Entonces, es verdad que uno puede decir, hombre, pero ya has hablado antes del aceite, podría ser el aceite uno de los elementos. Sí, por supuesto, pero el papel que nos asignó Jesús es ser sal, que es su propio, su propia misión. Tú eres cristiano, has sido bautizado, has sido ungido como yo, preparando la pasión, es decir, el paso por la cruz, la redención de los demás, el volcarme y darme a los otros, pues tu papel es ser sal. Pasar inadvertido, que no se te vea, normalmente cuando una comida está bien preparada nunca echamos de menos la sal, nos quejamos si falta o si sobra, si está excesivamente salado o si está excesivamente soso. Antiguamente, en los bautizos también se utilizaba la sal, la sal bendita. Y se puede utilizar todavía, sin duda alguna. Y por eso viene la expresión que muchas veces utilizamos en el lenguaje coloquial, cuando dices, este niño es un salado. Un salado quiere decir que el cura estuvo bien en el bautizo y que le echó suficiente sal después de haberle ungido con aceite, después de haberle bautizado con agua, y después de tal, pues cuando se aplicaba la sal, pues ha salido salado, el niño es salado, tiene su saborcillo. O en cambio es un saborío, es un sinsal, es una persona que no tiene sabor, que no tiene... Bueno, este es tu papel y el mío. Somos Cristo, hemos sido ungidos como Él. Nos preparamos para revivir en nuestras vidas y en nuestro corazón la pasión del Señor. Lo tenía reservado para mi sepultura, dice Jesús cuando se meten con María. Muy bien, pues vamos a pedirle al Señor que también nosotros, cuando tengamos la ocasión de llegar a nuestra sepultura, esa sepultura por la que todos los días rezamos a la Santísima Virgen María y le decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, es decir, en el momento en que vayamos a ir hacia nuestra sepultura. Bueno, pues desde ahora hasta ese día que lleguemos a nuestra sepultura, vamos a vivir como sal, como sal del mundo, como los que tenemos que dar sabor a esta sociedad nuestra, a la familia en la que nos ha tocado vivir, en el trabajo donde están nuestros compañeros, nuestros amigos, vamos a pedirle al Señor que la unción que nos ha convertido en uno de los ingredientes de todo este potaje social en el que vivimos, nos haga cumplir nuestro papel, que es el de Cristo, que es el de ser sal, el de dar sabor, el de ayudar a muchos, el de servir a todos. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!